En 1977, Gary Heelmow fue atado de una silla, luego una fila de policías voluntarios se reunió detrás de una cortina con 5 agujeros. Colocaron sus rifles a través de los agujeros. Sería ejecutado por dos brutales asesinatos en el estado de Utah. Levantaron sus armas, apuntaron y uno de los hombres que le dispararía preguntó, ¿Tienes algunas últimas palabras? Gary luego dijo, Let's do it, hagámoslo. El ejecutivo de publicidad Dan Waden leyó esta historia y luego modificó una poco la frase de Heelmow para que fuera Just do it, solo hazlo. El cual se convertiría en el eslogan de una marca muy popular, el cual ya deberías de saber cuál es.